Dios tiene una forma de orar y de actuar en cada persona, cada uno va como a un ritmo y Dios pues va abusando a las personas dependiendo también esa disposición que cada uno tenga pero quiero como resaltar algo de María Magdalena y es que ella una vez que es liberada ella comienza a vivir los principios fundamentales en el crecimiento espiritual fue una mujer que no recibió el regalo y se quedó ahí estática o estancada sino que fue más allá, fue profundizando más en la relación con el Señor Jesucristo y en la relación que tenían con los demás discípulos en ese momento porque ella inmediatamente comienza a recibir tanta palabra de parte de Dios me imagino a María en cada uno de esos sermones del Señor escuchando, atendiéndolo, tomando nota, poniéndolo en práctica eso hacía parte de ese crecimiento y ese desarrollo espiritual en la vida de María Magdalena hablar de la palabra de Dios, mire que eso es algo importantísimo porque cuando ellos iban de ciudad en ciudad, ¿qué iban haciendo? compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas, el Señor Jesucristo predicando el arrepentimiento y llamando a las personas para la salvación eso es lo que hacían ellos en esos grupos cuando iban de ciudad en ciudad ella se involucró en el servicio al Señor y también el servicio con los demás porque en cada una de esas salidas que tenían pues estaba la oportunidad de ayudar también a otras personas recordemos que el Señor alimentaba a las personas les daba reposo y quienes estaban ahí para ayudarle a compartir con los demás pues María Magdalena y los demás discípulos, los apóstoles toda la gente que estaba con el Señor en esas travesías ahora, otra cosa, ella se involucra en el servicio y comparte sus bienes comparte con sus abundancia lo que ella tenía ella también lo compartía y lo puso al servicio del Señor quería resaltar como esa parte de ella en esas tres cosas hablaba de la palabra de Dios, se involucró en el servicio y compartió de sus bienes ¡Gracias!